Música Empieza a llegar contigo y el desierto al revasón No parece, no parece tan suerte Encontraré el cualquier lugar Y ya no sabes nada de casualidad Música Uniseido, esa forma de asimilará Y ya cada segundo, hasta ahí más será Más, más Música 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 Paralizándote Música 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 Gracias por ver el video.